Tercer bloque de este programa y nos vamos a ocupar, después de haber hablado de las elecciones en extenso, de una cuestión social que sin duda está siempre dando vueltas, está en el interior de las familias, en la calle, en la sociedad en definitiva. Estamos hablando de la violencia, este término que engloba un montón de situaciones y que vamos a intentar desandar con algunos especialistas que se han ocupado de esta cuestión a través de un ciclo de cine-debate. Estamos con Lucas Luque, licenciado en Psicología. Lucas, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches. Gracias por estar. Igualmente, gracias por la invitación. Están llevando a cabo un ciclo de cine-debate en torno a la violencia y tomando como eje relato salvaje esta película que sin duda se ha convertido como en el paradigma de la cosa. Contanos un poco del ciclo. Bien, el ciclo comienza ya en la quinta edición, o sea, el quinto año. Años anteriores de a poco hemos formado este ciclo con compañeros psicólogos formados en psicoanálisis. También hemos constituido un grupo de estudio en psicoanálisis, Lectura Lacañana, que le da el nombre a nuestra formación, vamos a hacerlo así. Y empezamos haciendo como una llegada por fuera de los muros del consultorio, a la sociedad, a lo social, a lo cultural, y encontramos que el cine fue nuestra manera más atrevida, pero también gustosa de llegar a la gente. Así, con los años fuimos generando este espacio, distintos temas todos los años. Hemos pasado por los lazos sociales, los derechos humanos, la niñez el año pasado. Y este año la realidad que siempre nos va marcando, ya sea por el consultorio, y por la vida diaria de cada uno, hacer eje en la violencia. Fue un poco ese el tema, y que un poco trabajado con la película de este excelente Damien Cifrón, le damos el nombre de Relatos Violentos a este ciclo, compuesto de estos viernes consecutivos de agosto, y que van tomando un fragmento de cada, de esta película de Damien Cifrón, y con un invitado vamos pudiendo hacer una conversación entre uno de los miembros del grupo, con el invitado desde su perspectiva, y siempre también con el público. No es un público pasivo, la idea es que circule la palabra entre el invitado, el organizador, dígase el grupo, y el público asistente. Entonces todo esto en el marco de la biblioteca. No es solo para profesionales o especialistas, sino para, en definitiva, pensarnos entre todos qué pasa con este fenómeno. Sí, sí, los profesionales podríamos decir, porque estamos en la constante formación, estamos ahí en el ápice de la cuestión, pero también el público, desde la cotidianeidad, a veces que nos trae más la verdad que la que uno escucha filtrada o sesgada en nuestras paredes de consultorio. Por eso este ámbito del ciclo de cine tiene esa idea, ¿no?, de salir a lo social rompiendo un poco la cosa del psicoanálisis, que tiene esa idea de lo cerrado y que no lo es finalmente. Pero parte también de la realidad de ustedes de ver la violencia o de recibir la violencia como un ingrediente, sin duda, en las sesiones. Como un síntoma, exactamente. La violencia se presenta como síntoma con diferentes matices, digamos. ¿Por qué digo síntoma? Síntoma en el sentido analítico refiere que hay un conflicto, una situación que pone en tensión al sujeto que está frente a nosotros y, bueno, a eso lo lleva a consultar, a ver cómo puede resolver ese síntoma, ese conflicto. Entonces, muchos síntomas van marcando diferentes épocas. Hoy la violencia, con algunos otros, que ya darán lugar a otros ciclos de cine, dan, digamos, eso, nos dan la señal y que tenemos que captar. No tenemos que ser, como dice Eric Lora, un psicoanalista, un analista ciudadano. O sea, estar ahí, con la ciudad, que es la que nos marca también el horizonte. Le preguntábamos a la gente, como para incluirla, entre comillas, en esta conversación, cómo veían la violencia y empezamos a ver algunos gráficos que nos van a servir como para conversar. Le preguntábamos, ¿cómo calificaría el nivel actual de violencia social en Río Tercero? La mitad dice que un término medio, hay que ver qué entendemos por término medio. Un 22% en término bajo, un 27% la violencia sería en un nivel elevado. Nadie dijo ni extremo, ni muy bajo o nulo. Y después, ¿en qué ámbitos cree que se manifieste mayor o menor medida la violencia social en Río Tercero? En la calle, dos de cada tres. En la familia, en la escuela, en las redes sociales. Y en la política, la mitad de los encuestados y después siguen los otros ámbitos. ¿Qué factor considera que contribuye a aumentar la violencia social? El alcohol, droga y adicciones, el 66%. La discriminación y la corrupción, el 61%. La falta de límites, en general, el 55%. Y la mitad, la falta de educación y un poquito menos, la falta de justicia. Y por último, ¿de quién dependería reducir o eliminar la violencia social? Un 90% convencido de que la familia, un 72% del Estado, un 55% cada uno y la escuela, y un 50% la justicia. Sin duda que, y ya lo hablábamos antes de conversar la entrevista, hay como una especie de involucrarse uno mismo también en este fenómeno, no echar la pelota afuera, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, de por sí, la violencia está siempre presente. Tal vez hoy está más expuesta por toda esta mediatización, perdón, me corrijo, por los medios, digamos, que constantemente nos están mostrando en imágenes, casi al horror, la violencia en vivo, ¿no? O sea, y eso, bueno, es producto de un mercado, del mercado justamente, que eso, digamos, nos muestra y vende, podrá así decirlo. Está en todos los medios, digo, en todos los medios por donde transitamos, ¿no?, constantemente. Y refería a las instituciones, también estamos en una época donde las instituciones se ven socavadas por la violencia, ¿no?, el Estado, la familia o el matrimonio, la escuela, ¿no? Entonces, en esos lugares, y son por los que andamos todos los días, ¿no? Entonces, es importante que está ahí, y digo, recuerdo la primera cifra que dijiste, el nivel medio, quiere decir que está presente. No, en otras épocas la hubo también, ¿no?, con otros, tal vez, épocas anteriores, historias recientes argentinas, de una manera atroz. Hoy, tal vez, está con otros disfraces. Pero la violencia, o mejor dicho, la agresividad, que es el concepto que nosotros tomamos, ¿no? Violencia, es más, podemos decir un concepto postmoderno. Bien. La agresividad es inherente a todas las situaciones. Después habrá los diques, como dice Sigmund Freud, que contienen y que regulan. Esa violencia. Hoy en día, esos diques, podemos decir, se van fragmentando. Por la época misma, si nos vamos al principio del siglo XX, esos diques eran muy fuertes, ¿no? La represión, y ahí tenemos otro tipo de violencia, ¿no? Tenemos la época, digamos, de la fuerza, del ímpetu, digamos, y eso contiene demasiado. Hoy esos diques estarían del otro costado, donde se verían quebrantados muy de a poco. El dique contiene, pero también regula, podemos decir, esa agresividad, esa violencia. Y bueno, por eso también pienso en las instituciones como hoy inciden en eso. Lo que por ahí aparece también, la falta de límites en general, digamos. Obviamente cada uno lo lleva a su situación familiar, personal o institucional o laboral. El dique es un límite. Claro. No, o sea, contiene, regula, y pensemos en esa figura, es una figura clásica de Sigmund Freud de 1900, que hoy es actual, ¿no? ¿Qué pasa cuando un dique es como demasiado presionado, sobrecargado? Y si eso se empieza a quebrantar, a qué da lugar, y al revés, si se refuerza demasiado y hace más que dique, es como que impide. Por eso la figura del dique me parece interesante a pensar en relación a una situación de violencia, ¿no? Que sería lo que muestra la película Relato Salvaje, esta explosión de situaciones cotidianas en las que uno actuaría de otra manera, en contextos diferentes, pero en algún momento explota el dique y se desborda. Explota, el dique se desborda, exactamente. Y a veces lo que tiene la película muy bien logrado por el director y, bueno, por todo el equipo, es que también son pequeños detalles que indique, tal vez, como decir, es un cristal que golpea y se quiebra, ¿no? No hay grandes situaciones. O sea, si bien esa explosión, ese derrame de agresividad, vamos a decirlo así, es a veces irrefrenable, a veces pasa ahí que se contiene, que no, digamos, pienso en hasta que la muerte no se pare, es, digamos, uno de los fragmentos, pero el punto es ese, ¿no? Qué detalle a veces sutil, y eso es muy de cada sujeto, que hace que eso se pueda eclosionar, digamos, y a veces hay un límite o no hay un límite que contenga o que no contenga. Dice la película Todos Podemos Perder el Control. Exactamente. ¿Es tan así? ¿Todos, y eso es un justificativo, una excusa, un signo de estos tiempos? ¿Cómo lo ven? Bien. Todos Podemos Perder el Control nos dice de alguna manera que sí es posible. Es una máxima que, podríamos decirlo, dice que sí es posible. ¿Pero eso me avala perder el control? No. ¿Me justifica de que has perdido el control? Bueno, no sé si se trata de justificación. Nosotros siempre hablamos de la responsabilidad del acto. Siempre, por eso también, el psicoanálisis a lo que apuesta es, que es el subtítulo del ciclo, que es lo que el psicoanálisis tiene para decir, es cómo también escuchar eso que sucede, ¿no? En la consulta o cuando uno se, no solamente en la consulta, diariamente uno escucha un evento violento, podríamos decirlo así, cómo uno tiene que empezar a abrir coordenadas y ver qué responsabilidad de cada uno de los imbricados en eso hay, ¿no? Y cómo, no sé si decir justificar, me parece que no es la palabra, sí la responsabilidad. Pero eso también se hace cuando las personas que están involucradas tienen a alguien que los escuche. Y eso es muy importante, ¿no? Frente a situaciones de violencia en cualquiera de los ámbitos, cómo también uno se dispone a escuchar, a abrir un tiempo de comprender las coordenadas, porque el acto violento es un acto que se da. Uno puede ser testigo, lejano, cercano, mediato, inmediato. Pero después, cómo abrir esas coordenadas permite introducir algo de una diferencia en relación al acto, ¿no? Y que no solamente, si no hay ese tiempo de comprensión, como decimos, se llega al prejuicio, al rótulo, es violento por tal cosa, por esto, por lo otro. Entonces, no clausurar, no obturar rápidamente lo que sería el juicio, que termina siendo un prejuicio, para dar lugar a eso, a escuchar a los que están ahí en ese embrollo, vamos a decirlo así. ¿Cómo educarnos para la no agresión? A veces se habla mucho de educar para la paz y demás. ¿Cómo y dónde? ¿Con qué herramientas? ¿Cómo saber cuando yo traspasé ese límite de agresión y estoy provocando una situación violenta? Bueno, educar es una palabra muy de peso, un poco pienso en qué responder, porque, bueno, Freud hablaba que educar, psicoanalizar y gobernar, tres palabras muy interesantes, son tareas imposibles. Mira vos. Entonces, de la mano de educar también pienso en la prevención, ¿no? Que a veces, hoy en día hay que prevenir, hay que educar, y es muy difícil llevarla a cabo. Eso no significa que uno esté ahí tratando de esto, como de transmitir que hay una salida posible que nos evita llegar al acto violento, vamos a decir. Siempre está esta idea, pero tenerlo como una meta, como un ideal, justamente como ideal se cae, ¿no? Entonces, educar, prevenir, hay que tomarlo con pinzas, tendríamos que extendernos un poquito más. ¿Y parte del autoconocimiento personal como herramienta? Por supuesto, sí. Por eso también el psicoanálisis como tratamiento, vamos a decirlo así, uno lo puede trabajar como aplicado, si se quiere, a la cuestión social, pero si uno está un poco advertido de las coordenadas de sí mismo, va a poder poner una alerta, un parate, antes de que suceda el acto, ¿no? Pero bueno, también hay que estar dispuesto a iniciar un tratamiento analítico que permita encontrar esas coordenadas de cada uno, ¿no? A veces es muy difícil, más hoy en día, donde también los tratamientos no van del orden de la escucha, de poder encontrar esos escollos, sino en cuestiones rápidas, técnicas, fáciles, ¿no? A veces que el psicoanálisis va siempre a contracorriente, pero bueno, tenemos la idea que es una apuesta siempre, en cada sujeto. La violencia y la agresividad están presentes en la sociedad y es bueno sentarse a discutir y a reflexionar. Reiteramos la invitación. Todos los viernes en la Biblioteca Urquiza, 20 y 30. A partir de los 20 y 30. Este viernes, el tercer viernes, nos encontramos con el invitado que es Pablo Dorati. Él va a trabajar el fragmento de Bombita, que es un poco el paradigma también de la película. Y cerramos ya con el cuarto viernes de agosto con nuestra coordinadora del grupo, que es Roxana Chiatti, psicoanalista de la Escuela de Orientación Lacaniana de Córdoba. Y ella también va a tomar un poco esto, como decimos también ciclo, estos viernes que han sucedido y bueno, y hablar un poco y va a tomar ella la propuesta, que es uno de los otros fragmentos de la película. Así que bueno. Lucas, felicitaciones y muchos éxitos en lo que queda del ciclo. Un saludo grande al resto del grupo y seguramente en algún otro momento nos estaremos consultando para seguir hablando de esto, que en realidad somos nosotros armando una sociedad. Exactamente. Muchas gracias a vos y gracias por el espacio. Muchas gracias. Pausa y ya seguimos.